Celestial Estéreo Es un gusto acompañarles en el día de hoy Les habla Héctor Iván Alarcón Quien les trae el devocional para esta mañana Usted está en sintonía de Celestial Estéreo Desde la tierra cafetera en Colombia Desde donde les enviamos un saludo muy especial para todos ustedes Jesús de Nazaret dicta conferencia magistral desde el Auditorio del Monte Aquí las noticias El líder judío Jesús de Nazaret dictó hoy una conferencia magistral llamada de las Bienaventuranzas en el marco de su recorrido por diferentes zonas de Judea en compañía de su equipo de colaboradores El nazareno que goza de gran aceptación entre la multitud comenzó su disertación diciendo que eran bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Una mujer que se encontraba entre los asistentes a la conferencia comenzó a llorar y Jesús le recordó que son bienaventurados aquellos que lloran porque recibirán consolación Más adelante Jesús indicó que quienes tienen mansedumbre heredarán la tierra Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia los que tienen misericordia los limpios de corazón los pacificadores todos ellos serán llamados hijos de Dios dijo Jesús ante el auditorio en medio de fuertes aplausos También se refirió a aquellos que son perseguidos y maltratados por simpatizar con su causa y los invitó a estar alegres y gozosos Y el devocional para el día de hoy está basado en Santiago capítulo 4 verso 14 y 15 El devocional para el día de hoy se llama Mi futuro Bienvenidos Mi futuro no lo definen las circunstancias ni mis limitados esfuerzos sino lo que Dios dice porque tal como Él lo dice así se hará sus promesas escritas definen mi vida y mi futuro no el horóscopo no el adivino ellos no definen mi futuro desafortunadamente hay personas que lo primero que hacen en la mañana es leer el horóscopo y a veces le creen más al horóscopo que a las promesas de Dios por eso cada mañana yo debo acudir a la Biblia a las sagradas escrituras como un tesoro que puedo tomar en todo tiempo ir a su palabra no como un acto religioso sino estudiarla con atención y creer en cada promesa pues esto es lo que determina mi vida mi fe en las promesas divinas y no por lo difícil que esté la situación que me esté pasando sino lo que confío fielmente en las palabras de Jesús y las obedezco entonces debo tomar las promesas de Dios aceptarlas confiar en ellas pues el que las dice no falla el que las dice no cambia el que las dice es fiel esto se hará en mi vida y será mi futuro en Jeremías capítulo 29 el verso 11 dice porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes dice Dios planes de bienestar y no de mal para darles por venir y esperanza que bonito es saber que nuestra vida nuestro futuro está en los planes de Dios pues bien Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida y quiere que le diga algo lo va a cumplir tarde o temprano el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir así que sigue trabajando sigue estudiando luchando alabando a Dios y que sea para su gloria y para su honra para su servicio y para que él sea conocido en el mundo que ya no lo quiere conocer pero lo necesita hoy más que nunca le animo para que siga confiando en Dios le animo para que su futuro esté anclado esté anclado en aquel que lo prometió y lo cumplirá a esta hora le invito para que incline su rostro y hablemos con Dios Señor gracias por este nuevo día que tú me permites vivir gracias Señor porque mientras haya vida y esperanza gracias Señor porque hoy me das un nuevo despertar y puedo estar en tu presencia una vez más Señor oro a ti porque tú tienes el control de mi vida clamo a ti Señor porque en ti puedo confiar y sé que tú tienes planes perfectos para mi futuro sé Señor que tus planes para mí son más grandes de lo que yo puedo imaginar o de lo que puedo esperar gracias Señor porque en Cristo tú me has dado un futuro y una esperanza para bendecirme en todo en el nombre poderoso de Jesús oramos amén y amén aumenta mi fe más allá de lo que pueda hacer decido creer mis cargas mis cargas pongo a tus pies Dios ojo ojo me acercaré tu manto tocaré Dios conoces mi aflicción en ti descanso celestial Dios de milagros Dios de milagros en este lugar en este lugar Dios de milagros Dios de milagros en este lugar de milagros de milagros hasta en este lugar de milagros